Pero en todo caso, si así fuera, al servismo hay que recordarle que no creo que sea necesario que esta final además trae tres premios. No solo trae la final, el título de la Europa League que ya es un gran título importante y que tanto cuesta llegar a ella, sino que trae otro título de ponernos en el primero en el calazón de los grandes equipos europeos que han conseguido hasta tres veces, solo tres equipos, tres veces la Europa League y nosotros seríamos el cuarto si fuéramos capaces de ganarla y porque además, como todo el mundo sabe este año el ser campeón de Europa League nos da la opción de entrar en Champions directamente y para los equipos contendientes. Dicho esto, ya hubo una primera reunión de seguridad no ahora, sino creo que fue una reunión con los semifinalistas, una primera reunión de seguridad en ese momento había dos equipos italianos, uno español y uno ucraniano el viernes pasado hubo una segunda reunión de seguridad el lunes 25 hay una tercera reunión de seguridad y la sensación que lo transmiten las autoridades polacas y UEFA son que no debemos estar especialmente preocupados, obsesionados con esta final ni por el hecho de disputarse en Valsovia, ni por el hecho de disputarse con un equipo Valsovia era una gran experiencia y la más reciente fue la organización de una Eurocopa compartida además, si no recuerdo mal, con Ucrania en el que toda la riqueza de situaciones que se pueden dar están revistas lo cual no significa que el 100% de los posibles incidentes se puedan evitar se trasladarán recomendaciones de seguridad se estrenarán todas las medidas por parte de todos los intervinientes se analizarán todas las posibles situaciones pero no queremos, porque no tenemos esa sensación transmitir a nuestros aficionados una preocupación especial